Hola a todos, bienvenido a Pixelodium 3D School, un día más vamos a hacer otro tutorial de nuestro curso de creación de videojuegos con Blender y con Unreal. En la sesión anterior lo que habíamos hecho era modelar ya un primer prop que lo habíamos hecho tanto en alta como en baja. El que habíamos hecho en baja, justo ayer, lo dejamos así, para que recordásemos, tiene 389 triángulos con el mirror, si lo aplicamos tendremos unos 700 y pico, casi 800. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión de hoy? Básicamente, vamos a ponerle en el modelo en alta, vamos a poner materiales y luego vamos a pasar esa información al modelo que tenemos en baja mediante el sistema de bakeado. En la sesión anterior vimos un poquito como era muy 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 rápido, pero no quería tampoco profundizar y ahora vamos a prepararlo. Bueno, lo que voy a hacer es, primero oculto el de baja y lo que tengo que preparar es, en este modelo en alta, voy a coger, me voy a ir a materiales, que ya tenemos aquí en cycle y voy a empezar a crear materiales y creo. El primer material está puesto en todo y vamos a ponerlo color azul. Vamos a crear otro que sea gris. La parte de arriba va a ser azul, la parte de abajo va a ser gris, esta va a ser metal. Vamos a poner que estas zonas son de señales y vamos a tener primero señal 01 y otro que va a ser señal 02. Por cada uno de los materiales que tengamos vamos a ir creando, bueno, de los diferentes tipos de materiales, colores o lo que sea, vamos a ir creando esto. Aquí, por ejemplo, esta parte de aquí abajo, pues va a ser, por ejemplo, ruedas. Y vamos a ir asignando ya. En este caso, selecciono la malla, le doy en modo edición asignar. Seleccionamos esta pieza y esta de aquí y señal 02. La del medio, señal 01. Esta pieza grande va a ser gris. Y esta que tenemos aquí del lateral, tanto el pie, va a ser metal. Y esta de aquí se nos queda en azul. Si ponemos material preview, veremos. Ah, bueno, no vemos nada diferente porque todo está en gris. Lo hemos creado básico. Ahora, al cambiar por aquí, veremos cómo está en azul. Este vamos a hacer un gris más oscuro. Este metal vamos a cambiarle las propiedades que tenemos aquí en el material. Podemos hacer una cosa, vamos a trabajarlo mejor en el shader editor. Y vemos cómo el material le ponemos metal, sin el rounder. Y una cosa que voy a hacer es cambiar de Eevee a Cycle. Cycle es el motor de visualización más realista, un poquito más realista que Eevee. Y una de las cosas que voy a utilizar en estos materiales va a ser un nodo, que es el nodo de Ambient Occlusion, que está aquí en Input. Y que en Eevee no funciona. El efecto no se visualiza. Ahora lo veremos cómo funciona. Entonces, para poder visualizar bien la escena, si estamos en material preview, en realidad vemos como una iluminación en HDRI global, pero no vemos las sombras, no vemos en condiciones. En cambio, aquí sí lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Qué es lo que pasa? Nos falta iluminación. Vamos a coger y vamos a crear una iluminación desde un HDRI. El HDRI es una escena, es una imagen que representa un entorno. Y en ese archivo de HDRI normalmente se suelen hacer varias imágenes, varias capturas de diferentes exposiciones, con diferentes propiedades y valores. Y dentro del mismo HDRI tú tienes, por ejemplo, una escena nocturna. Esa escena es nocturna, diurna, amaneciendo. Tú puedes tocar y entonces tienes la iluminación global de un entorno, aunque no lo estés. Y es como para falsear esa iluminación. Vamos a meterlo en el mundo. Por defecto, por defecto, la iluminación del mundo, tenemos el entorno. Pues lo que vamos a hacer es darnos aquí en texture, environment texture, lo conectamos y nos sale en rosita así, porque cuando lo cogemos de esta manera, él no tiene ruta y él lo pone en un color rosa así, sobre todo para que nos demos cuenta que algo está fallando. Vamos a quitarlo, le damos a abrir y, vale, esta es una prueba ya que había hecho, que esto es el que os voy a enseñar porque tarda un poquito en bakear, lo utilizaremos. Y vamos a coger y vamos a traernos un HDRI desde una librería que tengo yo. Vamos a coger una escena exterior y vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer una prueba ahora mismo, pues esta. Estos son unos HDRI que están en la Blender Foundation, en la Blender Cloud, que os podéis bajar si estáis suscritos. Vamos a darle aquí y, como veis, estamos dentro de lo que es el entorno y el propio entorno es el que nos ilumina la escena. ¿Qué es lo que pasa con estos HDRI? Bueno, que como tienen luz directa ya, si nos damos cuenta, tienen marcada por dónde viene la luz y nos genera sombras también. Reflejos y sombras que a mí me interesa, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de, cuando vamos a hacer el bake, con este tipo de objetos porque si luego lo metemos en una escena en la que la luz no viene de aquí, sino que viene de la izquierda, esto no funciona. ¿Por qué? Porque falsea la luz y entonces lo que hay que intentar es poner un HDRI que nos haga una iluminación de estudio, una iluminación global, a no ser que queramos realmente marcar este tipo de luces. Si yo cojo y tengo un videojuego, al final va a ser una vista así disométrica y podemos hacer como si que la luz siempre viniese de aquí de la derecha. Pero y si yo este objeto quiero luego ponerlo que está girado para acá, ya esa luz me está fastidiando. Entonces vamos a intentar poner en vez de este HDRI uno que sea un poco más global, uno más de estudio. Entonces vamos a coger y en este caso me voy a ir, tenemos por aquí, creo que era en escenario, lo había metido, sí. Tenemos de la página hdrihaben.com, estos dos. Uno para un estudio interior, fotografía de estudio, que como vemos tiene, la verdad que tiene una sombra demasiado marcada, en algunas zonas vamos a probar el otro, pero si no podemos regular y modificar. Este por ejemplo me gusta más. Fijaros como esta es una iluminación global. No me está, me puede dar reflejo, me ayuda a la iluminación, pero no me está marcando 100% una luz y entonces puedo colocarlo en cualquier videojuego y luego que la luz que yo le ponga al videojuego le afecte, pero que funcione oscureciendo un poquito más. Pero para hacer lo que es el Bake me funciona perfectamente. Entonces vamos a utilizar este. Si quisiéramos modificar lo que sería la posición del hdri, también podemos hacerlo. Primero, por ejemplo, tendríamos que irnos a input y meter unas coordenadas que decimos que nos genera automáticamente unas coordenadas en el espacio. Y luego en vector mapping le metemos en medio el nodo este mapping. Hay un atajo porque esto está con el addon de... aquí en addon, no de Wrangler. Tiene, no sé si vendrán incluso aquí... los atajos, sí. Hay un montón de atajos. Veis, es un addon brutal. Hay un montón de atajos para crear diferentes cositas. Por ejemplo, para crear esto también lo tenemos. Para poner textura, con control, shift, t, seleccionando el principal, podemos mezclar varias texturas. Bueno, hay un montón de cosas. Pero no me voy a usar el atajo. Yo lo coloco siempre manualmente, aunque existe un atajo para generar esta combinación. Y la conectamos al hdri. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que mediante este nodo yo puedo coger y rotar esto y decirle, vale, 90 grados. Y el hdri me gira a 90 grados y a lo mejor si tuviese una luz más fuerte, la luz me vendría desde la parte derecha, la parte izquierda, lo que sea. Esto al final es como un poquito más global. Entonces, lo puedo, da igual, puedo utilizarlo así, tal y como está. No quiero que se vea lo de atrás. Vamos a coger y vamos a irnos dentro de lo que es fill, transparent, lo activamos y ya tenemos esto así. Vale. Nos vamos de nuevo otra vez a objeto. En el objeto, depende del material que yo seleccione aquí, cambiamos de uno a otro. El azul, vamos a ponerlo pues un colorcito tal y como está ahí y en el principal podemos tocar lo que es el nodo principal, podemos tocar propiedades para hacerlo más, que tenga más reflejo o menos reflejo. Muy sencillo, especular. Es para hacer materiales más plásticos con el rauner. Si lo pongo a cero, el plástico no tiene dispersión lo que es el reflejo. Si lo voy subiendo, se va haciendo cada vez más disperso. Por defecto viene con 0.5 y 0.5 para hacer un material muy difuminado, que en este caso me interesa. Así, dejarlo más o menos así. También podemos ponerle metallic. Y el metálico lo que hace es crearnos el efecto metálico. Y tiene el mismo efecto. Por aquí, vamos a ponerlo 0.5, este en cero y este 0.5. Vale. Otras propiedades para hacer materiales anisotrópicos, para que se concentre lo que es el reflejo en algunas zonas, para hacer cristales, transparencia, en este caso no nos interesa. Solo nos interesa lo que es el color, para cambiarlo aquí. Lo que sería la base. Y prácticamente con esto ya tendríamos eso, que no le voy a dar muchas más vueltas. ¿Qué le quiero meter más? Lo que comentábamos antes de, en Input, el Ambien Conclusión. Lo iba a cortar, pero no lo voy a cortar. ¿Veis lo que he hecho? He estornudado como Batman y esto es lo que tenéis que hacer si todavía, cuando veáis este vídeo, estamos todavía en tema de cuarentena. Siempre ser un superhéroe como Batman y estornuda. Vale. Entonces, hemos creado el nodo de Ambien Conclusión y nos sale de esta manera. Tenemos para conectar el nodo amarillo con amarillo, con el color, y si veis, al conectarlo, fijaros como se me pone en blanco. ¿Qué efecto tiene el Ambien Conclusión? Pues el efecto que tiene es intentar oscurecer la esquina de mi objeto y poder meterle como ese efecto de un poquito de oscuridad en la esquina que da el realismo y la suciedad. Para marcar esto, para que funcione mejor, tenemos que meterle un nodo de Converter, Color Run. Vale. Esto es una cosa que tiene también el nodo de Wrangler, que cuando lo tiene seleccionado sustituye uno por otro de los nodos que meta. Vamos a poner aquí Converter, Color Run y lo soltamos encima. Y ahora, yo voy a ponerme, por ejemplo, aquí un color rojo para que veáis la diferencia. ¿Veis como ya se empieza a oscurecer por ahí? Pues si yo bajo aquí, veis como esa esquinita, todo eso se pone rojo. Puedo marcarlo aquí, puedo profundizar más todavía y cuanto más cerca, más rojo se va a ver. Y aquí tenemos la distancia, que si yo esto lo hago más pequeño, la distancia aquí al borde es más pequeña o si lo voy aumentando, aumenta la distancia. Vamos a hacerlo algo así, que esté como más concentrado. No, vamos a dejarlo así, grandecito. Y esto se ve ahora mismo en este material solo, pero eso lo voy a querer utilizar para el resto. ¿Cómo cojo y no lo hago que esté rojo, sino que esté, por ejemplo, si era azul? Pues yo creo que este efecto me lo haga azul. Podría cambiar los colores aquí, pero tendría que cambiar esto en azul, más claro, más oscuro, ¿vale? Más fácil que eso. Metemos un mix RGB, un nodo de mezcla de colores. Y esto es según el factor, si está en cero, yo pongo aquí rojo y se ve el color que tengo arriba, el color 1. Si está en 1, se ve el color que tengo abajo. Vale, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Que el factor este no lo voy a controlar por un número, sino que lo voy a controlar por esta rampa de color. Lo pongo aquí y directamente, ¿veis? Y como cada color me coge uno diferente. Vamos a, si aquí esto lo pongo en negro, esto en realidad es una rampa de color en blanco y negro y el blanco va a cogerme el color 2 y el negro me va a coger el color 1. Lo único que tengo que hacer es, si este color me interesaba, lo arrastro, lo pongo aquí y otro lo pongo aquí. Y ahora mismo no se ve diferencia, pero si el color 1 lo pongo más oscuro, esa parte se me va a oscurecer. En esta parte no se nota mucho, la verdad, pero si este mismo nodo lo cojo, selecciono todos estos nodos, control C y me voy al material, por ejemplo. Vamos a irnos al metal, lo pego, control V, voy a moverlo con la G y lo arrastro aquí, lo conecto. Vamos a hacerlo para que se note bastante más con otro color. ¿Veis como aquí se nota bastante? Entonces, al ser metálico, la idea es que esto tengamos un gris más claro, un gris más oscuro, podamos oscurecer esa parte de ahí, un poquito de ron en aquí para que no se vea el reflejo y lo mismo vamos a hacer con, bueno, lo teníamos ya copiado, nos vamos al gris, pegamos, el gris, gris más oscuro y lo conecto y los bordes, todos estos bordes se ven más oscuros, al igual que alrededor de la pieza que está conectando y toda la parte de arriba. De esta manera, lo que estoy haciendo es aportar oscuridad y detalle. Siguiente paso, ya tenemos aquí los materiales estos. Siguiente paso, nos vamos a la señal. La señal esta, lo que vamos a hacer es abrir la sub-V y voy a darle a desplegar tanto un lado como otro. Lo tenemos aquí desplegado. Muy bien, voy a coger una textura que, no sé si estaba aquí en escenarios, donde la había puesto, en la 17 me parece, no. Ah, en directo, porque la quería enseñar en el directo. Y voy a coger esa textura y directamente la V esta, la voy a abrir y la voy a desplegar. Bueno, vamos a hacer las más pequeñas, las giro 90 grados. Pongo una encima de otra porque me da igual y lo hago grandecita hasta que me ocupe todo el espacio. No voy a sobrepasar porque si no se va a notar luego el corte. Y ya lo tengo ahí. Tengo la V abierta y en el material de señal, en este caso sería señal 1, señal 2. 2, señal 2. Vamos a coger y vamos a poner esa textura. Nos vamos a imagen texture y creo que se queda ya cargada aquí. Y la unimos. Y fijaros como ya está puesta ahí. Y para la de en medio tenemos que hacerlo igual. ¿Qué es lo que pasa? Que la de en medio, como tengo el mirror, solo podría seleccionar la mitad. Entonces lo ideal es que le demos a aplicar. Ahora sí que me voy a la vista frontal. Y voy a poner la imagen. Bien, esta. Le hago con la U una proyección bone, que lo que me hace es, en la vista, pero bone ajusta la textura que tengo. Y el material 2, ponemos de nuevo otra textura, busco aquí y ya tenemos. Tenemos esto que es muy estrecho. Bueno, como no lo había hecho en proporción, lo hago un poco más grande, lo escalo aquí directamente y ya lo tengo, el modelo. Como veis, tengo el modelo en alta texturizado. Mi objetivo ahora es que este modelo en alta me pase la información que tengo aquí a este modelo en baja. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que tengo que hacer es, este modelo, abrirle, desplegar la UV primero. Vamos a quitar esta imagen para que no se vea raro. Vamos a abrirle la UV rápido. Selecciono esa parte de dentro. Lo que es la parte, toda la parte del culo, la voy a desplegar. También. Eso, lo quito por ahí. Y esta parte también. Control-E. Dejo el culo por un lado. Esto, como voy a, lo que es el cuerpo, voy a desplegarlo, voy a abrirlo por completo. Cuando haga el mirror, será una pieza entera. Entonces voy a dividirla para que tenga dos mitades. En este caso, tengo que hacerlo, no puedo hacerlo con el mirror, porque esta pieza no es simétrica. Podría hacerlo por separado y tal, pero bueno, no me voy a complicar la vida. Voy a abrir la parte de arriba, la esquina, un poquito para que se despliegue. Ahí, este lo mismo, selecciono la parte de abajo. Y es como si fuera un cilindro. Entonces, dejo solo esto para que se despliegue, se abra eso por ahí. Pero ya está marcado. ¿Y qué me queda? Esta pieza está abierta. Esta también se va a desplegar. Para este interior, si queremos, podemos, para que se despliegue bien, marcarle también por aquí esto que sea una pieza aparte. Y, para que también se despliegue bien, voy a separar el interior de aquí. Ah, y me faltan las ruedas. Las ruedas, vamos a hacerlo, pues directamente cortamos. Y, como es como un cilindro, al abrirlo, fijaros como se despliega, se abren. Y ya está. Pues yo creo que si le doy ahora a la U, se despliega todo. Cuando abramos, apliquemos el mirror y volvamos a abrirlo. Todos los cortes que hemos hecho en un lado se van a ver reflejados en el otro. Vamos a abrirlo. Y, como vemos, ya tenemos un lado, otro lado del cuerpo. Los cilindros estos de aquí de los laterales. La parte de arriba que es esta. Bueno, más o menos ya la tenemos. Muy bien. Siguiente paso, una vez que hemos abierto la UV. Bueno, irnos a modo texture paint. Crear una nueva textura. En este caso, vamos a ponerla con 248x248. Le cambiamos el nombre. Le ponemos contenedor color. Y da igual un poco la textura que ponga porque solamente es para que me genere la textura. Si veis, me crea un material y me conecta la textura que acabo de hacer. Que en los casos anteriores lo que haríamos es pintarla. En vez de pintarlo ahora, yo ya me puedo salir al modo objeto. Desconectar este nodo. Y ahora lo que vamos a hacer es el bake. Para hacer el bake, tengo que tener seleccionado el nodo de la imagen que voy a bakear. Me voy a las propiedades de render. Y voy a cambiarle. Le voy a poner, por ejemplo, 300. Bueno, vamos a hacerlo primero en pequeño. Incluso vamos a ponerle 50. Muy poquito. Porque el bake es un render también de una imagen. Pero en vez de cámara, de una textura. Nos vamos a la parte de bake. Y aquí en bake tenemos un botón para hacer el bake. Si utilizamos multirred tendríamos que marcar esta pestaña. Y aquí los diferentes tipos de bake que podemos hacer. Podemos sacar el combinado, que es lo que vamos a sacar ahora. Para no complicarnos mucho la vida. Pero que es con las luces, las sombras, reflejos y todo. Y podríamos sacar aparte el amigo de inclusión, el mapa de sombras, la textura de normales, la UV, el Rowne, emisión, difuso, que es el color, el glossy, transmisión y susurface. En Ibi no funciona el bake, que lo sepáis. Así que lo hacemos todo en cycle. Vamos a utilizar, vamos a hacer el combinado. Y vamos a decirle tanto la influencia directa e indirecta de las diferentes pestañas que tenemos aquí. Del difuso, del glossy, la transmisión, el subsurface scattering, el ambient oclusión y la emisión de objetos, de materiales. Esto lo que nos va a dar es como un aspecto similar al resultado final del render que habíamos visto antes. La visualización del render. ¿Qué tenemos que utilizar para pasar la información del modelo en alta al de baja? Nos tenemos que ir al modelo en alta, seleccionarlo primero, con shift seleccionar después el modelo en baja, que es el último que vamos a seleccionar, tener la textura seleccionada y darle aquí a la pestaña de la selección activa. De esta manera, ya le estamos diciendo que coja del de alta al de baja, saque la información. Y hay un pequeño detalle que tenéis que activar, que es el cake, lo que es la carcasa. O sea, que esto lo que nos va a hacer es, para que la malla, como veis aquí, está justo por encima y las que están por dentro y las que están por fuera, pues lo que hacemos es una pequeña caja que aumenta su tamaño y proyecta mejor sin que tenga la textura que te enseñe, la textura por dentro y la textura por fuera. Le aumentamos un poco el tamaño, vamos a ponerle 0.08 y aquí tenemos el margen. El margen este de 16 píxeles, una vez que tenemos la V, pues el render nos lo va a hacer no a ras, porque si no se puede ver una línea blanca, sino que nos hace 16 píxeles más y así nos ahorramos ese problema. Tienes que tener cuidado por si la V está muy juntas, que haya menos de 16 píxeles entre una y otra. Pero bueno, con esto queda bien. Le damos aquí a bakear y como veis, en el momento en el que le damos, empieza aquí texture bake un porcentaje. Va subiendo dependiendo de los ordenados que tengáis, de la resolución que hayáis puesto, de los samples que hayáis puesto y del tipo de mapa que vayáis a sacar. Por ejemplo, el mapa de normales es súper rápido, sale volado, o sea, es súper rápido. Y este, pues tarda más porque es la combinación de un montón de mapas. Tiene que calcular, pues todo, las sombras, las luces, la mean inclusion, especular y demás. Vale, vamos a dejar que pase. Voy a pararlo y en cuanto se termine, volvemos. Vale, ya tenemos, nos ha salido ya el render y si miramos ahora aquí en la V vemos como tenemos la textura todo en una sola imagen. Vamos a coger y guardarla guardar como y vamos a guardarla como contenedor, como tiene otro nombre y vamos a, tenemos el modelo, este es el modelo en alta voy a meterlo en otra colección y lo desactivo y ahora voy a coger y voy a ponerlo ya lo he guardado la textura lo único que voy a hacer es conectar esa textura a la base de color y le voy a quitar el especular y el runner si lo vamos a renderizar para que veamos lo que es el tema de la vemos la textura vemos el modelo que es el de baja que tiene 778 triángulos polígonos con esa suciedad y esa textura como veis aquí se ve ya una faceteada pero en realidad estamos viendo los detalles como si estuviese suavizado si esto lo vemos así no parece el modelo en baja evidentemente el sistema de subdivisiones se verá mejor pero tenemos ya el modelo hecho aquí se me ha olvidado ponerle material a la rueda se han quedado en blanco pero ya tenemos esto que es lo que sucede que también si esto lo ponemos a cero el material ahora mismo lo que es la iluminación se ve así pero lo que vamos a hacer nosotros es para que no influya la luz es ponerle esta textura directamente en emisión que es lo que está haciendo que ese mismo este mismo material se autoilumina y se ve exactamente como se ve la textura y este es el modelo texturizado listo ya para poder utilizarse para videojuegos evidentemente si tenemos los mapas por separado pues podemos trabajar a lo mejor nos metemos las sombras y las sombras se le ponen directamente en un real y solo sacamos mapas normales y cosas así y color pero bueno ya tenemos la base y tenemos el modelo que con pocos polígonos nos ha quedado bastante bien hay cositas para arreglar como por ejemplo aquí se ha proyectado al hacer como estaba muy junto se ha proyectado también la barra en la textura de aquí me da igual para lo que es no me importa si no puedo incluso yo irme a la misma textura si vemos la parte de abajo aquí y limpiarla ahí creo que era o en no la zona de en medio vamos a ponerla en grande y voy a buscarla aquí aquí puedo coger y limpiarla yo en un segundillo ponerme no sé si tenemos aquí esto paint nos damos a la T y la N para ver las propiedades nos vamos al tampón de clonar y vamos a clonar si me deja no sé por qué no funciona aquí si pinto este sí pero el tampón en este espacio no funciona pero me da igual vamos a modificarlo aquí que sí que puedo texture paint tampón de clonar tengo aquí las propiedades y directamente con el control pulso y ahora tengo aquí y podemos limpiarlo este lado igual no lo he hecho simétrico porque no sabía si iba a cogerme la misma textura así y listo guardamos de nuevo y ya tenemos arreglada esa textura esto me ha quedado blanco me da igual pero ya la tenemos esto lo haremos con los modelos de los props los voy a hacer en general todo lo que es el escenario lo voy a preparar de esta manera porque el hacer el half painting tarda bastante la verdad tarda mucho y prefiero hacerlo así rápido y queda bastante bastante chulo y con los personajes posiblemente también haga algo de eso más adelante pero ahora mismo lo que queremos es que sea funcional que podamos utilizarlo en el motor del juego y para que ya tenga luego un mejor aspecto si hace falta pues ya lo retocaremos espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo darle a like compartirlo y suscribiros al canal cualquier duda que tengáis podéis entrar o escribirlo por los comentarios del vídeo o si no también podéis coger y en la cajita de información tenéis el enlace al canal de discord donde está todo el desarrollo del proyecto y gente que está de la comunidad que está participando y haciendo su propio videojuego y podéis entrar totalmente gratuito y participar recordad quedaros en casa todo esto lo hacemos para que os entretengáis vosotros para que podáis este periodo que va a ser bastante largo y cada vez parece que se alarga más que sea un poquito más ligero menos menos complicado y ya está que lo paséis con nosotros que disfrutemos un ratito también diariamente y a ver que es lo que nos sale de momento por lo menos nosotros también nos estamos divirtiendo aunque es mucho trabajo pero nos estamos divirtiendo bastante mientras que lo hacemos nos vemos en el siguiente y a quedarse en casa un abrazo que nos vemos en el próximo videojuego